Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Lisset Ríos, estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander, CEQ. En este pequeño espacio les quiero presentar el proyecto de implantación de un sistema de monitoreo para la infraestructura de redes de datos de la UFPS, CEQQTA y CE Campos Elisos. Bien, hoy en día las redes de datos se han convertido en un elemento fundamental para los procesos de las organizaciones, ya que además de proporcionar la conectividad entre las diferentes áreas, también tiene que proporcionar servicios de red. Al igual que las redes de datos han crecido en términos de importancia para las organizaciones, las redes de datos también han crecido en tamaño y capacidad, lo que genera que cada vez éstas se vuelvan más complejas, haciendo más difícil llevar a cabo tareas de administración y monitorización de manera manual. El no realizar estas actividades de manera eficiente trae como resultado el no poder detectar oportunamente los problemas que se presentan en la red de datos, lo cual hace imposible garantizar el correcto funcionamiento de la misma. De todo esto, se deriva la importancia de contar con un esquema de monitorización que permita conocer el estado general de la infraestructura de red de datos para prevenir y detectar posibles problemas. El objetivo principal del proyecto fue implantar un sistema de monitoreo que permitiera establecer la línea base del funcionamiento óptimo y conocer el estado de los dispositivos, enlaces y servicios que conforman la infraestructura de red de datos de la UFPS. Como objetivos específicos se tuvieron cuatro. El primero fue determinar las herramientas que se ajustaran a las necesidades de monitoreo de la infraestructura de red. Como segundo fue realizar el proceso de implantación con las herramientas seleccionadas. El tercero fue realizar las pruebas y ajustes para validar y verificar el funcionamiento correcto de la solución implantada. Y como último objetivo específico se tuvo la elaboración de los manuales de instalación, configuración y administración del sistema de monitoreo. Bueno, hay algo muy importante que se debe conocer cuando se quiere empezar a monitorear una red y es el protocolo SNMP. SNMP significa protocolo simple de administración de red. Este protocolo hace parte de la capa de aplicación del modelo OSI y está diseñado para facilitar el intercambio de información entre los equipos de la red y su administrador. El protocolo SNMP lo soporta prácticamente cualquier dispositivo que se conecta a una red. Hasta el momento existen tres versiones principales del protocolo. La primera versión ofrece seguridad basada en comunidades con contraseñas simples sobre archivos de texto plato. Lo que significa que cualquier aplicación basada en el protocolo tiene acceso a la información de todos los dispositivos de la red. Por su parte, la versión 2 tiene características en común con la versión 3, pero ofrece operaciones adicionales. La versión 3 es la versión actual y se define como la versión más segura del protocolo. Esta agrega soporte para una autenticación fuerte y una comunicación privada entre las entidades administrativas. El proyecto se desarrolló bajo una metodología creada por la empresa Cisco. El enfoque principal de esta metodología es definir las actividades mínimas requeridas para instalar y operar exitosamente tecnologías de red. Las siglas del modelo obedecen a las diferentes etapas del siglo de vida de una red. En la primera fase, que es la fase de preparación, se realizó el levantamiento de información de la infraestructura de red de datos existente, lo cual permitió definir los componentes y servicios a ser monitoreados. Ya que la infraestructura de red de datos está conformada por equipos de diferentes marcas y con diferentes funciones, se hizo necesario definir los parámetros a monitorear para cada equipo. Para este proyecto se definieron dos tipos de dispositivos. Como primero, fueron los switches, que son los dispositivos de red activos. Como segundo, los servidores, que son los encargados de almacenar las aplicaciones y servicios que ofrece la red de datos. En la fase 3, en la fase de diseño, se realizó la determinación de las herramientas a ser monitoreadas. Como en el mercado existe una gran variedad de herramientas open source para el proceso de monitorización de infraestructura de red de datos, se decidió realizar una comparativa entre las herramientas más destacadas en la actualidad. Los parámetros que se tuvieron en cuenta para realizar esta tabla se basaron en los requisitos definidos por el Centro de Servicios de Información, que es la dependencia encargada del soporte de la infraestructura de red de datos. Como se puede observar, hubieron dos herramientas más destacadas, o con un mayor cumplimiento de requisitos, la cual fue NatGiosCore y SAVIS. Una vez se analizó esta tabla, se decidió evaluar a fondo estas dos herramientas. Para evaluar a fondo las herramientas, se definieron unos porcentajes para cada parámetro. Como se puede observar en la segunda tabla, la herramienta de monitoreo SAVIS obtuvo un mayor puntaje durante la evaluación. Aunque NatGios cuenta con funcionalidades básicas para el monitoreo de red de efectivo, su versión gratuita no está al nivel de SAVIS. En concordancia con los requisitos definidos para la implantación del sistema de monitoreo y de acuerdo con los resultados de la evaluación, se tomó la decisión, en conjunto con el personal administrativo de SSI, de elegir a SAVIS como la herramienta más adecuada para la infraestructura de red de datos de la UFPS. Además de determinar si las herramientas a implantar, también se diseñó la arquitectura del sistema. Como se puede observar, SAVIS cuenta con cuatro componentes principales. SAVIS Server, SAVIS From, la base de datos y los agentes de monitoreo. SAVIS Server es el componente central al que los agentes y procesos informan todos los datos recopilados. Toda la información recopilada se almacena en la base de datos. Tanto SAVIS Server como SAVIS From interactúan con esto. En cuanto a los agentes, se definieron dos tipos. Los agentes que son propios de la herramienta de monitoreo, los cuales se instalaron en los servidores. y el agente SNMP, el cual nos permitió supervisar los dispositivos de red activos. En la fase 4, que es la fase de implementación, se realizaron los procesos de instalación y configuración del sistema diseñado. Como primera actividad, se instaló y configuró el servidor. El servidor se instaló bajo una plataforma Linux distribución 107. La segunda actividad fue instalar y configurar la herramienta de monitoreo seleccionada. Como tercera actividad, se realizó la configuración del protocolo SNMP versión 3 en los dispositivos de red activos. Como última actividad de la fase de implementación, se agregaron los dispositivos a ser monitoreados. En las dos últimas fases de la metodología, que es la fase de operación y la fase de optimización, se realizaron las pruebas y ajustes del sistema de monitoreo. Las pruebas comprendieron la verificación del funcionamiento correcto de la solución implantada y la verificación del cumplimiento de los requisitos definidos por CCI. Para este proyecto, se definieron tres tipos de pruebas. La primera fueron las pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias se realizaron con cada uno de los componentes de la arquitectura. Las segundas pruebas fueron las pruebas de integración. En esta, se tuvo el objetivo de verificar la comunicación entre el servidor de SAVIS y los equipos que conforman la infraestructura de red de datos. Como últimas pruebas, se realizaron las pruebas funcionales. El propósito de estas pruebas es validar que el sistema implantado cumpla los requisitos definidos por CCI. en la sexta fase también se realizaron los manuales de instalación, configuración y administración. Esta documentación se realizó con una herramienta de Facebook llamada DocuSaurios, la cual permite construir y mantener la documentación de un proyecto. Esta herramienta utiliza el lenguaje de marcación para escribir la documentación y luego generarla en páginas HTML. como se pueden observar estas son algunas de las pantallas del sistema de documentación en el cual se cubrieron todos los procesos desarrollados. Para dar finalidad al proyecto se realizó una capacitación con el personal administrativo del CCI. Esta capacitación buscó socializar el sitio de documentación y el sistema de monitoreo en un nivel básico. Ya para finalizar se concluye que la implantación y puesta en marcha del sistema de monitoreo permite que los componentes y servicios que conforman la infraestructura de red de datos sean monitoreados permanentemente mediante el protocolo SNMP, garantizando de esta manera la disponibilidad de la red, ya que al alertar y notificar de manera inmediata al administrador de la red, esta actúa rápidamente ante los eventos que se presentan. Asimismo, se concluyó que SAVIS es una solución de monitoreo de código abierto diseñado para entornos pequeños y gratis. En la UFPS ayudó a reducir los costos operativos, a evitar tiempos de inactividad y a mejorar la calidad del servicio. artículo 2 y no sin importar lo que hiciste. ¿ ¡Gracias!